Muchos canales de YouTube están creando Shorts sin mostrar la cara automatizados. Y es que este tipo de vídeos los podemos hacer por completo con inteligencia artificial. Los títulos, las descripciones, los hashtags, el contenido... Te voy a enseñar cómo se pueden crear miles de estos gratis y en prácticamente nada de tiempo. Usaremos dos herramientas de inteligencia artificial y así automatizaremos todo lo que hagamos. La primera herramienta que vamos a usar es ChatGPT. Para usar ChatGPT tendrás que crearte una cuenta y cuando inicie el sesión te aparecerá esto, donde ya le vamos a poder pedir que nos ayude. Así que lo que voy a hacer es que te voy a poner el prompt exacto que te voy a dar en un segundo. Justo lo tienes debajo de este vídeo. Y este ya está diseñado para que te dé exactamente lo que estamos buscando. Entonces voy a pegarlo aquí. Y bueno, ¿qué pone realmente en este prompt? Con él le vamos a pedir que cree 30 conjuntos de hechos y nos los ponga en una tabla donde una columna será los temas, otra en la parte 1 y otra en la parte 2. También aquí le he puesto algunos ejemplos de lo que queremos. Cuantos menos le pidas que te genere desde un mismo prompt, mejores resultados parece dar normalmente. Ahora copiamos estos de aquí y nos vamos a la siguiente herramienta que vamos a utilizar para hacer un poco de edición automática para que podamos poner todo esto junto y así toneladas y toneladas de vídeos a la vez. Vamos a venir a Canva, tienes el enlace en la descripción. Te vas a registrar y una vez aquí vamos a buscar YouTube Shorts. Hacemos clic aquí y ahora en Crear diseño en blanco. Vamos a hacer unas cuantas cosas rápidas para dejar nuestra plantilla lista para automatizarla. Así que lo que vamos a hacer es poner un vídeo de fondo y en él poner marcadores de texto para nuestro tema parte 1 y parte 2. Y finalmente importaremos toda nuestra información. Entonces, primer paso, poner un vídeo de fondo. Simplemente hacemos clic en Apps y aquí en Vídeos. Buscamos por ejemplo Amanecer y elegimos este de aquí. No nos lo ha puesto como fondo, pero eso lo solucionamos rápido. Tenemos que arrastrarlo en vez de hacer clic y ya estaría. Pero dura casi un minuto, así que tenemos que cortarlo haciendo clic aquí. Y le diremos que dure 6 segundos. Le vamos a quitar el sonido desde este icono y antes de poner toda nuestra información para totalmente automatizar la creación, vamos con los marcadores de texto. Así que vamos a texto, lo arrastramos y ponemos tema. Ahora lo seleccionamos, le cambiamos el color y le ponemos desde efectos un fondo detrás. En este caso lo dejaré de color negro, pero desde aquí lo puedes cambiar. Y cambiaremos la fuente, tienes un montón para poder elegir la que más te guste. Vamos a duplicar esto y lo pondremos más abajo. Este será para la parte 1. Desde efectos como antes lo editamos un poco para que se lea bien. Ahora lo duplicaremos para la parte 2. Asegúrate de ampliar esto para que quepa bien el texto luego. Y estamos casi listos para poner nuestra información. Pero antes no queremos que estos dos textos aparezcan a la vez. Es muy fácil configurar el tiempo. Haces clic en el botón derecho y luego en muestra el tiempo. Lo pondremos hasta 3.5 segundos y haremos lo mismo con la parte 2. Ahora viene la mejor parte, conectar todo nuestro texto con esta plantilla que hemos creado. Clic en apps, en crear el lote, entrar información manualmente y simplemente copiamos lo que nos ha generado ChatGPT. Lo tenemos perfectamente estructurado. Nos falta conectar cada elemento con su información. Hacemos clic en este, botón derecho, conectar información, tema y hacemos esto con el resto. Una vez conectado pondré la parte 2 encima de la parte 1. Clic en continuar y en generar. Y ya tenemos todos los vídeos. Para descargártelos es muy fácil. Clic en compartir, descargar e incluso puedes descargarte haciendo clic en este botón. Simplemente uno o dos en concreto. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.